Oye mujer En todo lo que quieras Y así te para borrar Tu dinero debe darlo Sin ninguna discusión Y si por casualidad Lo coges nadando el llano Él te dará un dinerito Para que compres un traje A segunda mano Tienes que lavar las mencias Toda la ropa interior Y tienes que cocinarle Luego salir a lavarle El carro del año Que hace poco Que le compro Oye mujer Ay mira Oye mujer Tú naciste Para servirle al hombre En todo lo que quieras Naciste para borrar Tu dinero debe darlo Sin ninguna discusión Las mujeres son Son, son, son Ay mira Son traicioneras Mira son Las mujeres Son, son, son Te piden un kilo Pa' maní Te cogen un vellón Las mujeres Son, son, son Ay pero a pesar de todo Te entregan el corazón Las mujeres Son, son, son Ay mira Las mujeres Las mujeres Mira son Las mujeres Son, son, son Juega la rita Y mira que ricas son La rita Tira Y mira 의 ева 问 сь Voy a compresar Frankie ¡Qué rico! Las mujeres son, son, son Ay, mira, son traicioneras, pero son Las mujeres son, son, son Son lo más lindo de este mundo, lo juro yo Las mujeres son, son, son Ay, son como eres melao, melao, mira, son Las mujeres son, son, son Yo las quiero, yo las adoro porque son Las mujeres son, son, son